Muy bien, y este fin de semana se cumplirá en Bogotá el Campeonato Nacional de Voleibol. Antioquia estará representado en la rama femenina Menores con un equipo de mucha proyección. Son 14 jugadoras con las que se viene trabajando de cara a los próximos Juegos Nacionales. El objetivo del seleccionado paisa de voleibol Menores es lucir de la mejor manera en el Nacional de Bogotá. Primero tenemos que mantener ese título y también tenemos que disfrutarlo y hacer demasiadas amistades. Proceso que ya acumula varios años y en el que las 14 deportistas están proyectadas al mediano plazo. Nuestro objetivo final con este grupo de niñas y otro grupo que tenemos es poder en los próximos Juegos Nacionales ya tener una muy buena base que represente Antioquia. En el Nacional habrá 11 equipos en competencia y Antioquia estará en el grupo A junto a Bogotá B, Valle Atlántico Risaralda y Cundinamarca B. Este equipo viene en un proceso de infantil y precisamente fuimos campeones en la versión anterior. Entonces precisamente la idea es continuar con ese proceso y intentar ser campeones. El Nacional comenzará mañana en Bogotá y terminará el 7 de julio.